Un intenso frente tormentoso cargado de tornados, fuertes lluvias y granizo de gran tamaño, afecta al sur, al medio oeste y a las grandes llanuras de Estados Unidos dejando a su paso un rastro varios muertos. La formación de varios tornados en Estados Unidos ha cobrado 18 víctimas mortales. 17 personas perdieron la vida en Arkansas, mientras que el tornado que afotó la localidad Quapau, en Oklahoma, cerca de la frontera entre Kansas y Missouri, ha dejado a su paso una víctima mortal. La mayor amenaza de tornados de gran intensidad se cierne sobre el sur y el medio oeste de Estados Unidos, en particular sobre los estados de Mississippi, Missouri, Oklahoma, Nebraska, Iowa y Kansas. La amenaza también afecta a Omaha, Texas y Louisiana. La parte central del estado de Arkansas podría verse azotada por una gran tormenta, informó la agencia AP. También es posible que surjan algunos tornados en los estados del oeste, en Nuevo México, así como en estados del este, como Tennessee, si bien por ahora la amenaza no es inmediata. Las áreas no afectadas por los tornados aún se encuentran bajo el azote del granizo y de fuertes vientos. En varias de las localidades afectadas por los tornados se han registrado cuantiosos daños y los materiales.